¡Ajuntos! ¡Ah! El próximo viernes llega un estreno imperdible, inseparables. Necesito un asistente personal, hasta que no aguantas más de dos semanas. No siente nada. Dos personas totalmente diferentes se encuentran para darse cuenta que pueden ser amigos. ¡Ay, Chori, muchacho, ay, Chori! Estoy feliz de haberte conocido. Una película que te va a emocionar. Rodrigo de la Serna, Oscar Martínez, Carla Peterson. Inseparables, el trino absoluto. El próximo viernes, a las 10 de la noche, por Telefe. Te cuento que la minilata de Sprite sin azúcar cuesta 15 pesos. Un precio tan genial que genera dos cosas totalmente opuestas. Por un lado, la sensación ganadora de pensar, ¡hice un negocio, macho! Y por el otro, una duda culposa. ¿Me dejé llevar por una compra impulsiva? ¿Qué va a generar este precio en vos? Andá al kiosco y averigualo. Sprite, born to refresh. Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Morir de amor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Desde este miércoles, a las 11 y media de la noche. Por Telefe. Vagovit presenta la primera crema multitensión de textura liviana, que logra rasgos descansados al instante, reafirma el contorno facial y en 4 semanas aliza arrugas instaladas. Este mes, encontrá para mamá el mejor regalo para su piel. Comprando Vagovit Pro Lifting Día, lleva una emulsión Vagovit A de regalo. Mamá merece un regalo superior. Con tomates seleccionados y sin conservantes. Nuevas salsas listas NOR. No, naturalmente delicioso. Dejar que un principiante cocine es arriesgarse a que todo quede así. Pero tranquilos, Magistral elimina grasa difícil desde la primera pasada. Así que, adelante. Gracias a su fórmula súper espesa, Magistral hace más espuma y elimina grasa difícil desde la primera pasada. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Siempre tuve pelo finito, llovido, sin volumen. Un día estuve tres horas en la peluquería haciéndome un peinado para un casamiento y duró cinco minutos. Mi peluquera me dijo que pruebe con Tío Nacho engrosador. Tío Nacho engrosador combina la nutrición de la jalea real con el poder de capilgros, aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Ahora mi pelo tiene cuerpo, volumen. Por fin me puedo hacer lo que quiera. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Aliviar el dolor de la sensibilidad con Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Tomá Actron Rapidacción. Sus cápsulas blandas de ibuporfeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rapidacción. Alivio que no se hace esperar. Durante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo y de llevarlo lo más relajada posible hasta que vi las primeras estrías. Me parecieron primero dos rayitas chiquititas y después como que se multiplicaron. Yo uso Cicatricur Gel para cicatrices y estrías. Su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías. Se me notan mucho menos las estrías, están más lindas. Cicatricur Gel. El vía parece durar 48 horas. Nuevo antitranspirante Poliana. Para la mujer y el hombre de hoy. Poliana te acompaña. Pies y Dex se puso en los zapatos de Caro. Y Caro, ¿usaste Pies y Dex durante la semana? Sí, hasta me saqué fotos. Cada día me ponía más contenta porque los hongos se me iban yendo. ¿Vemos con el doc la foto el primer día? ¿Y el pie cómo lo tenés hoy? Sí, claro. ¿Qué bien están tus pies, Caro? La verdad que sí, Caro. Pies y Dex te eliminan los hongos cuatro veces más rápido. Si tenés hongos, Pies y Dex se ponen tus zapatos. Pies y Dex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Hacé feliz a tu perro. Contra pulgas y garrapatas, protégelo con Nexgar. Un delicioso bocado mensual. Nexgar. Tu perro te lo va a pedir y tu veterinario te lo va a recomendar. Descubrí Nexgar en todas las veterinarias del país. Destapá tus piernas con la nueva Huaycochea Cover. La primera base para piernas. Sus microesferas de color estallan en cada aplicación, dejando un tono parejo y natural. No tiñe la piel ni mancha la ropa y se va cuando te bañas. Disimula imperfecciones, hidrata e ilumina. Destapá tus piernas. Nueva Huaycochea Cover. No sé si me va a alcanzar el crédito. ¿Qué hago? Paquetizate. Porque cuando paquetizas, tenés más y más. Están lloviendo gigas en esta vida. Llegaron los nuevos packs de Movistar prepago. Paquetizate y tenés más pagando menos. Descarga la app de Movistar y elegí tu pack. Movistar. El Ejito. El arte expresa. Sorprende. Moviliza. Emociona. Me hace muy feliz que estés en La Voz, de verdad. La Voz Argentina. Este lunes a las 9 y cuarto de la noche por Telefe. Bueno. ¿Qué tal, Marsh? ¿Cómo está la familia? ¿Qué te importa? No quiero hablar de eso. ¡Ah, coño, este mar! Este año, una noche embrujada. Tu familia sentirá escalofríos. Ay, esta juventud está fuera de control. Escalofríos 2, una noche embrujada. No, amor. Solo en Cinex. ¿ICBC? Sí. 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 Este 19 y 20 de octubre, compra los regalos para el Día de la Madre. Hasta 40% de ahorro en moda con tus tarjetas ICBC. ¿ICBC? Sí. Costo financiero total 0%. Te cuento que la mini lata de Sprite sin azúcar cuesta 15 pesos. Un precio tan genial que genera dos cosas totalmente opuestas. Por un lado, la sensación ganadora de pensar, ¡hice un negocio, macho! Y por el otro, una duda culposa, ¿me dejé llevar por una compra impulsiva? ¿Qué va a generar este precio en vos? Andá al kiosco y averigualo. Sprite, born to refresh. Nueva Cicatricura Aqua Defense. La primer hidratante facial antipolución. Con Pollution Care Complex. Brinda una hidratación por 24 horas y protege de las agresiones externas para una piel elástica y suave. Un escudo de hidratación para mi piel. Nueva Cicatricura Aqua Defense. Dejar que un principiante cocine es arriesgarse a que todo quede así, pero tranquilos. Gracias a su fórmula súper espesa, magistralas en más espuma y elimina grasa difícil desde la primera pasada, dejando solo los buenos momentos. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévalo un Samsung Galaxy J2 Prime a 5.499 pesos o un Samsung Galaxy J6 a 13.999 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, encontrá tu descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Esto no es solo una publicidad, es la vida. Personas compartiendo momentos. Porque los buenos momentos quedan en nuestras vidas y a veces manchan nuestra ropa. Disfrutemos, compartamos, vivamos manchados de vida. A la líquido limpia tu ropa en el primer lavado porque los buenos momentos manchan. Claro y Samsung presentan Maluma Feintur 17 de noviembre, Hipódromo de Palermo Entradas en taleplayticket.com Clientes Banco Macro 6 cuotas sin interés Maluma Único show en Argentina Invitan Brahma y Rapipago Produce Lauría Bueno, arrancamos a entrenar. Vamos. Le dimos duro hoy, ¿eh? Para que no nos duera nada, usamos el nuevo Venguer desinflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Es para todo tipo de lesiones. Nuevo Venguer desinflamante, imparable contra el dolor. Ahora todos usamos Venguer desinflamante. Venimos España, Francia, Francia, y hoy Italia. Italia. Estamos en Sabona. Esto es una maravilla. Un simulador de Fórmula 1. Eso es imposible. No, 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 no. Estamos en Nápoles. ¿Qué usas? La pizza napolitana es blandita, por eso se come así. Doblada. Vamos a pescar en el mar Mediterráneo. Chicas de viaje, hoy al término de PH podemos hablar. Peco con esto y lo peco yo. Peco con esto y lo peco yo. Un pelle. Por Técnico. Cuando me hablaron de una crema para las arrugas con células madre, enseguida quise saber más. Recién ahora se consigue en Argentina. Es teátrica de antiarrugas. Aprendí cómo usarla. Tenés que separar la piel y aplicar con puntitos. Su fórmula con células madre de la flor butleja Davidi actúa de célula en célula, reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas. Te ves con la cara fresca, rejuvenecida. Acordate, la antiarrugas es la roja. Nueva teátrica de antiarrugas con células madre. Hoy se animan a todo con sus bebés. Los padres cambiaron. Nosotros también. Los pañales Baby Sec Premium te dan 12 horas de absorción, suavidad y comodidad para tu bebé. Baby Sec, el pañal para los padres de hoy. Pies y Dex se puso en los zapatos de Caro. Y Caro, ¿usaste Pies y Dex durante la semana? Sí, hasta me saqué fotos. Cada día me ponía más contenta porque los hongos se me iban yendo. ¿Vemos con el doc la foto el primer día? ¿Y el pie cómo lo tenés hoy? Sí, claro. ¿Qué bien están tus pies, Caro? La verdad que sí, Caro. Pies y Dex, te elimino los hongos cuatro veces más rápido. Si tenés hongos, Pies y Dex se ponen tus zapatos. Pies y Dex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Para vos que sos bien de ciudad, Fiat Uno Way. Fiat Uno Way, ideal para el uso que le das. ¿Sabías que 6 de cada 10 personas tiene problemas para dormir? Y todos necesitamos al menos 8 horas de sueño. Si vos tenés insomnio ocasional como yo, no te preocupes. Ahora llegó Sleepy. El primer facilitador de sueño para el insomnio ocasional de venta libre. Sleepy te ayuda a dormir antes para disfrutar de un sueño reparador sin producir acostumbramiento. Con Sleepy. Dormí bien. Llega un nuevo Odex, el que ya conoces desde siempre, pero con mucho más ex. Ex bacterias en tu cocina, ex virus en tus ambientes, ex olores desagradables en tu baño. Y sobre todo, ex preocuparte por tu familia. Nuevo Odex desinfectante. La marca de siempre. Desinfecta como nunca. El 70% de las mujeres tenemos celulitis, pero todas queremos disimularla. Llegó la nueva Goicoechea Máscara Anticelulitis. Doble resultado. Con efecto alisado óptico al instante. Y además, día tras día, actúa sobre la grasa acumulada y localizada. La piel que querés, justo cuando la querés. Nueva Goicoechea Máscara Anticelulitis. Este domingo se va a armar una peña impresionante. Platos increíbles, diversión y toda la buena onda. Además, David León. Y Pancho Figueroa. La Peña de Morphe. Este domingo a las 11 de la mañana por TVF. Este lunes a la noche, no te vas a arrepentir. Amor por la música. Amor por lo que nos pasa. Amor por la verdad. A las 9 y cuarto, La Voz Argentina. La emoción crece en el show de talentos más impresionante de la televisión. A las 10 y cuarto, 100 días para enamorarse. Ellos, ¿estarán dispuestos a seguir poniendo a prueba todo su amor? Al término cara parás, la búsqueda de la verdad se hace cada vez más difícil. Amor por la música. Amor por lo que nos pasa. Amor por la verdad. Amor por seguir estando siempre junto. Para vos que buscas un cambio, Hades te presenta el nuevo Hades Almendra. Fuente de calcio y bajo en azúcares. Con lo bueno del origen vegetal y un sabor que te va a sorprender. Probalo, te va a encantar. Hades, alimento de semillas. La crema corporal que usas no es para tus piernas. Ahora te puedes pañar. Probá la nueva Goicochea Detox. Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo. Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas. Terminá con las molestias en tus piernas con la nueva Goicochea Detox. Yo tengo con quien ganar. Goicochea, el especialista en piernas. Esperá. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia. Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabes, Unesia es el reparador de uñas. Unesia, número uno en ventas. Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa, así de fácil se van las manchas. Su máximo poder deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Proba querubín líquido para lavar ropa. Grupo Queruclor. Grasa y contaminación es una mala combinación, porque se tapan tus poros y te pueden salir granitos. Necesitas una limpieza profunda. Llegó el nuevo jabón Asepsia Carbon Detox. Su exclusiva fórmula incorpora uno de los ingredientes naturales que más absorbe la grasa. El carbón. Remueve la grasa, purificando la piel poro a poro, dejándola súper limpia, fresca y con menos granitos. Anda el grano. Con el nuevo Asepsia Carbon Detox. Alba Látex Ultra Lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! Ay, cómo me duele. Mirá cómo se me hinchó la rodilla. No juego nunca más al fútbol con vos. Volví a la farmacia. Espera, tengo algo nuevo que salió que te valía rapidísimo. Nuevo Tafirol Cápsulas Blandas. Está buenísimo esto. Nuevo Tafirol Plus Rápida Acción. Un plus en cápsulas blandas para tus dolores intensos. Nuevo Tafirol Plus Rápida Acción en cápsulas blandas. Los primeros signos de la edad aparecen en los ojos, en el contorno de los ojos. Esa parte que muchas veces las mujeres se la olvidan, ¿eh? Los ojos hay que cuidarlos especialmente. Para eso yo uso contorno de ojos Blur & Filler de Cicatricure. Se reducen las bolsas y las ojeras cada vez se notan menos. Con Cicatricure Contorno de Ojos le doy a esta zona el cuidado especial que necesito. Cicatricure Contorno de Ojos La Nación presenta Mercedes-Benz 300 SL Armá el legendario alas de gaviota. El clásico deportivo más importante de la historia. A escala 1 en 8. Promo lanzamiento, fascículo más capote y parrilla a 99 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. Empecé a notar el pelo un poco más frágil, como que se quebraba. Pensé que podía hacer estrés. Un amigo me recomendó Tío Nacho Herbolaria y digo, yo lo pruebo. Todavía estoy a tiempo. Tío Nacho Herbolaria. Con jalea real y extractos anticaída. Tu pelo más fuerte y resistente. Ahora, en el único lugar donde veo pelo, es acá. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Este año seguimos jugando por premios increíbles. Para participar tenés que enviar su al 9009 o llamar asterisco 9009 desde tu celular. Una vez por mes, desde telefe.com o desde mi telefe, vas a poder jugar en vivo por un millón de pesos. Y una casa fabulosa. ¿Tu piel toma vitamina todos los días? ¿Vitamina? ¿Qué vitamina? Si nos falta vitamina A, muchos de nuestros órganos no funcionarían correctamente. Especialmente la piel. Usa Vagovit A todos los días para incorporar la cantidad necesaria de pura vitamina A. La piel se llena de vida, recuperando su elasticidad y luminosidad. ¿Y tu piel? ¿Ya tomó su vitamina? Vagovit A. Pura vitamina A todos los días. Ven, ve cómo quedó la casa del tonto de Skinner. Espera que encuentre lo que deje en su pajarera. ¡No, no, mamá! El arte expresa. Sorprende. Moviliza. Emociona. Me hace muy feliz que estés en La Voz, de verdad. La Voz Argentina. Este lunes a las 9 y cuarto de la noche por Telefe. El próximo viernes, llega un estreno imperdible, inseparables. Necesito un asistente personal, a quien no aguanta más de dos semanas. No siente nada. Dos personas totalmente diferentes, se encuentran para darse cuenta que pueden ser amigos. ¡Ay, Chori, muchacho, ay, Chori! Estoy feliz de haberte conocido. Una película que te va a emocionar. Rodrigo de la Serna, Oscar Martínez, Carla Peterson. Inseparables, el treno absoluto. El próximo viernes, a las 10 de la noche, por Telefe. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris. Crea tu momento. Aprender historia nunca fue tan divertido. Y le pega con el guante y se te reto al vuelo. ¿Qué? Le dijo. ¿Qué? San Martín. Tienes un nombre de calle. Oye, vos también, porque no lo dijo el otro. Qué lindo es cambiar la historia. Pasado de copas. Strong History. Presentado por Marcos Musto. Este domingo, a las 11.45 de la noche, por Telefe. Destapá tus piernas con la nueva Huaycochea Cover. La primera base para piernas. Sus microesferas de color estallan en cada aplicación, dejando un tono parejo y natural. No tiñe la piel, ni mancha la ropa y se va cuando te bañas. Disimula imperfecciones, hidrata e ilumina. Destapá tus piernas. Nueva Huaycochea Cover. ¿Le pondrías antitranspirante a tu vestido favorito? Se va a manchar. Ellas se animaron. Y se sorprendieron con el resultado. Nada. No, no se manchó. No, está perfecto. No se ve siquiera. Está perfecta. Está seca. DAB es invisible en todos los colores del arco iris. Proba el nuevo antitranspirante DAB Invisible Care. Protección invisible en 100 colores. Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel. Llévame a lo hondo de tu pecho. Llévame hasta el fondo de tu sentido. Subita el sabor que no se queda a mitad de camino. Subita el sabor de Tarahui. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Siempre tuve pelo finito, llovido, sin volumen. Un día estuve tres horas en la peluquería haciéndome un peinado para un casamiento. Y duró cinco minutos. Mi peluquera me dijo que pruebe con Tío Nacho engrosador. Tío Nacho engrosador. Combina la nutrición de la jalea real con el poder de Capilgross. Aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Ahora mi pelo tiene cuerpo, volumen. Por fin me puedo hacer lo que quiera. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Con tomates seleccionados y sin conservantes. Nuevas salsas listas NOR. No, naturalmente delicioso. Alba látex ultra lavable con tecnología ultra resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Cuando Diabetex me llamó para que contara mi experiencia sobre la diabetes, enseguida dije que sí. Me dieron a probar una nueva crema, Diabetex Plus. Que es para esas zonas de la piel que se recontra, reseca, ¿viste? Además tiene un plus. Urea. Su fórmula crea como un escudo protector sobre la piel agrietada. Y te ayuda a prevenir lesiones. Nueva Diabetex Plus con 10% de urea. Este año seguimos jugando por premios increíbles. Para participar tenés que enviar su al 9009 o llamar asterisco 9009 desde tu celular. Una vez por mes desde telefe.com o desde mi telefe vas a poder jugar en vivo por un millón de pesos. Y una casa fabulosa. Piesidex se puso en los zapatos de Franco. Y yo debo caminar más que cualquier ser humano acá adentro. Aparte con el pie encerrado todo el día me había agarrado hongos. ¿Por eso usaste Piesidex durante toda una semana? Sería bueno que les puedas mostrar al doctor a ver cómo están. Piesidex te eliminó los hongos cuatro veces más rápido. Inclusive en un pie que está encerrado y húmedo. Te quedaron al pelo. Si tenés hongos, Piesidex se ponen tus zapatos. Piesidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Venimos España, Francia y hoy Italia. Estamos en Sabona. Esto es una maravilla. Un simulador de Fórmula 1. Esto es imposible. No, 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 no. Estamos en Nápoles. ¿Qué usas? La pizza napolitana es blandita, por eso se come así. Sí, lo blan. ¿Vamos a pescar en el mar Mediterráneo? Chicas de viaje. Que hoy, al término de PH, podemos hablar... Peco con esto y lo peco yo. Un peche. Por TNP. ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! Ay, cómo me duele, mira cómo se me hinchó la rodilla. No juego nunca más al fútbol con vos. Volve a la farmacia. Esperá, tengo algo nuevo que salió que te valía rapidísimo. Nuevo Tafirol Cápsulas Blandas. Está buenísimo esto. Nuevo Tafirol Plus, rápida acción. Un plus en cápsulas blandas para tus dolores intensos. Nuevo Tafirol Plus, rápida acción en cápsulas blandas. Nuestra ciudad se formó recibiendo gente. Siempre fuimos anfitriones. Es parte de nuestra historia. Anfitriones de los que vinieron a remarca. De los que llegaron con una mano atrás y otra adelante. Anfitriones de los que vinieron a romperse el lobo. De los que no se les callaron los anillos. De los que se la pusieron al hombro y dejaron su huella. Bienvenidos todos los que vengan a cumplir su sueño. Orgullosos de ser anfitriones del mundo. Orgullosos de ser anfitriones de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vagovit presenta la primera crema multitensión de textura liviana. Que logra rasgos descansados al instante. Reafirma el contorno facial. Y en cuatro semanas alisa arrugas instaladas. Este mes, encontrá para mamá el mejor regalo para su piel. Comprando Vagovit Pro Lifting Día, lleva una emulsión Vagovit A de regalo. Mamá merece un regalo superior. Mi TV Día, lleva una emulsión para su piel. La ciudad de Bucándalo. ¡Nos vemos! Gracias.